¿Qué es la justicia? La justicia durante el 2016 ha tenido grandes avances. Básicamente, podemos resumirla en la consideración de la justicia familiar y de la justicia penal que han transitado hacia la oralidad. 2017 va a ser un año de grandes retos. Entre ellos, podemos incluir que casi toda la justicia mercantil, de acuerdo con una reforma que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión a las leyes mercantiles, pues va a tener que ser oral. Es decir, que vamos a necesitar una mayor infraestructura, nombramiento de jueces, etc., para la justicia mercantil oral. La justicia laboral pasa en 2017 al Poder Judicial. Y eso significa que vamos a tener un proceso durante el 2017 de capacitación, de creación de infraestructura, de selección, nombramiento de jueces, etc., que va a ser un gran reto institucional, un gran desafío para la justicia en Yucatán y, por supuesto, también cargas presupuestales importantísimas. Va también a aprobarse próximamente, por lo que hemos estado viendo, observando, una reforma constitucional en la que va a haber justicia civil y familiar a través de una ley nacional. El Congreso de la Unión va a expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares porque ahora la Constitución lo va a facultar para ello. Eso va a implicar también que toda la legislación civil, toda la justicia civil va a tener que ser oral. Eso va a generar otro gran reto, un gran impacto en la institución judicial. Esta gran revolución procesal, entonces ya prácticamente toda la justicia estará en el Poder Judicial con excepción de la justicia administrativa y toda va a ser oral y lo que implica salas de oralidad, oficinas para jueces, mayor número de jueces, etc. Y bueno, dentro de ese esquema queremos también, estamos trabajando muy fuerte, haciendo toda una serie de proyecciones para generar también, en la medida de lo posible, mejores condiciones para los trabajadores que son gente comprometida con la institución, comprometida con la sociedad y que hacen un gran esfuerzo todos los días y queremos que eso se vea reflejado también en el poder adquisitivo de los trabajadores del Poder Judicial que tienen una altísima responsabilidad para con el Estado y para con la sociedad. Y bueno, el otro gran reto para el Poder Judicial durante 2017 es la actualización tecnológica y la modernización administrativa. Tenemos vehículos que tienen más de 10 años y ya han dado su vida útil, tenemos computadoras que ya tienen hasta 15 años y todo empleado prácticamente utiliza una computadora, entonces tenemos un gran reto para abatir ese rezago. Y bueno, toda la red que alimenta la comunicación entre las computadoras y entre los juzgados, pues también es una infraestructura muy cara y que ya ha pasado después de muchos años de servicio y de cambios tecnológicos a ser obsoleta y tenemos que irla renovando, al menos de manera gradual. Y por supuesto mejorar nuestros procedimientos administrativos para mejorar la forma y la optimización del gasto del Poder Judicial. El Poder Judicial me parece que en todo el país es una de las instituciones que mejores controlos tiene del gasto que los mejores esquemas de planeación y de administración de los recursos y cada peso del Poder Judicial es un peso que está bien estirado y está muy bien gastado. Entonces ese reto que tenemos es que tenemos que todavía ajustarlos más en el gasto y para eso tenemos que ser todavía más eficientes y más creativos para que con los recursos disponibles podamos cumplir con todos esos grandes retos que tiene el Poder Judicial con la sociedad yucateca. Gracias. 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 Gracias.